El rector de la Universidad Politécnica de Yucatán, Víctor Espada Saldana, dio a conocer que el plazo para ingresar a la ingeniería de ciberseguridad se ha ampliado, pues busca a nivel nacional contar con 50 especialistas en este tema. Son 50 ingenieros que van a ser nuevos en todo el país, en Yucatán y en México no existe esta carrera a nivel licenciatura, lo hemos platicado antes, y hay una demanda increíble del mercado laboral en la que prácticamente ya están esperando que transcurran los tres años y ocho meses de formación a los ingenieros para que los puedan contratar. Así que es que, repito, son 50 ingenieros que queremos formar, quedan en algunos lugares y por eso hemos ampliado el plazo del proceso hasta el 15 de julio de 2022. Esta sería la primera generación de ingenieros en ciberseguridad en el país. El campo laboral prácticamente está a la espera de los graduados en esta especialidad. Para proteger sistemas informáticos, sistemas digitales de cualquier ataque cibernético, cualquier ataque que venga por medios electrónicos de internet, para proteger sistemas, procesos, bases de datos, información confidencial, sistemas bancarios, sistemas de seguridad ciudadana, cualquier rubro en el que tengan procesos delicados de atención a la ciudadanía o de temas financieros, en los que se involucra comunicaciones por internet, cabe ahí funciones de un ingeniero en ciberseguridad. La Universidad Politécnica de Yucatán ofrece esta licenciatura. Los requisitos lo da a conocer el rector en la institución académica. Lo único que tienen que hacer es presentar su reporte individual de estos resultados con un puntaje global de 1.100 puntos o más. O sea, el examen que tú ya presentaste es el que nos sirve a nosotros para este proceso de admisión, con un puntaje global de 1.100 puntos o más. Es este reporte más el certificado de estudios o constancia de estudios de bachillerato y una carta emotivo. Son los tres aspectos o los tres rubros que estamos solicitando para el proceso de admisión y se envían vía correo electrónico a admisiones.upi.edu.mx Noticias Teleplay